Para ver Para adentro Para afuera Y otra vez Y luego volvemos a hacer casi lo mismo Para afuera Y cambia Eso, y luego sigue Y luego Ahí termina la música Y luego empieza el adorno Ahí va el adorno, el cierre Esto último para adentro Ahí se acaba la música y luego empieza a cantar Mi caballo pobre al igual que su dueño Este Este Y que te esperaba Que salieras tú Y luego Es Mi vestido limpio y mi ropa empolvada El mismo, el 2 Hacen un contraste muy poco común Y luego común Otra vez el primero Ahí cambian Tercero Tercero Y luego Diablo He pasado el día en aquella labor Y luego Uno casi parecido al de la música Pero un poco diferente Ahí va rápido Haz para mi hermano Ok Despacio Y luego Preparación Y luego Ya está Espérame hermano Si tu piel tan fina Otra vez el mismo que hicimos hace ratito Y luego empezamos otra vez con la música completa Bueno Ya la vimos Y luego se repiten todos los mismos adornos Los vuelves a repetir en la segunda parte Rápido Rápido Sería así Y luego el tono Ese está en un acordeón de sol En la posición de sol Ahí está Ahí está Espero les sirva Y ahí Suscríbanse a mi canal Compartan Y ahí me ponen en sus comentarios Que Que otra canción les gustaría que Que les explicara Esta la hice a A Como Parecida La toco a los invasores de Nuevo León Pero Pues así es como la toco yo Muchas gracias Día ¿Qué tal?